La Fundación Sensación invita al Festival Regional de la Voz Herrera 2013. Vain participa y gana grandes premios, trofeos, medallas, placa de reconocimiento, carnet de amucaba, programa de televisión y radio y muchos premios más. Tercera entrega del Festival Regional de la Voz Herrera 2013, sábado 9 de noviembre, 4 de la tarde, local de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, calle 12, número 9, en Buenos Aires. Recuerda, tercera ronda del Festival Regional de la Voz Herrera 2013, una producción del Dr. Alberto Díaz. Pa' qué, si duele una pena.